Lectura de Éxodo, capítulo 5 Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron Jehová, el Dios de Israel, dice así Dejá ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto Y Faraón respondió ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel Y ellos dijeron El Dios de los hebreos nos ha encontrado Iremos, pues, ahora, camino de tres días por el desierto Y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios Para que no venga sobre nosotros con peste o con espada Entonces el rey de Egipto les dijo Moisés y Aarón ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas Dijo también Faraón He aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho Y vosotros le hacéis cesar de sus tareas Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo Que lo tenían a su cargo y a sus capataces Diciendo De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo Como hasta ahora Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes Y no le disminuiréis nada Porque están ociosos Por eso levantan la voz diciendo Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios Agrávese la servidumbre sobre ellos Para que se ocupen en ella Y no atiendan a palabras mentirosas Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces Hablaron al pueblo diciendo Así ha dicho Faraón Yo no os doy paja Id vosotros y recoged la paja donde la hacéis Pero nada se disminuirá de vuestra tarea Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto Para recoger rastrojo en lugar de paja Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo Acabad vuestra obra La tarea de cada día en su día Como cuando se os daba paja Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel Que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos Diciendo ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy? Como antes Y los capataces de los hijos de Israel Vinieron a Faraón y se quejaron a él Diciendo ¿Por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos Y con todo nos dicen Haced el ladrillo Y aquí tus siervos son azotados Y el pueblo tuyo es el culpable Y él respondió Estáis ociosos Sí, ociosos Y por eso decís Vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová Id pues ahora y trabajad No se os dará paja Y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo Entonces los capataces de los hijos de Israel Se vieron en aflicción Al decírseles No se disminuirá nada de vuestro ladrillo De la tarea de cada día Y encontrando a Moisés y a Aarón Que estaban a la vista de ellos Cuando salían de la presencia de Faraón Le dijeron Mire Jehová sobre vosotros y juzgue Pues nos habéis hecho abominables Delante de Faraón Y de sus siervos Poniéndoles la espada en la mano Para que nos maten Entonces Moisés se volvió a Jehová Y dijo Señor ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón Para hablarle en tu nombre Ha afligido a este pueblo Y tú no has librado a tu pueblo